media chiltoma, pedacito de agua, un pedacito de jengibre, tres cucharadas de mi baby que sabor, a ver papá enfocarme de cerca papá, que se mire que se mire señor, se van a llorar, no sé si llorar, no sé si reírme Tavo Sánchez, saludos desde Estados Unidos, Michigan, Sandra Morales, eso jugó, ese jugo de naranja y esta madre no se escuchó desde Andayme, 3 a flores, 3 y media, pero voy a poner 3 y media verdad, así fue 3 y media Yo Jaira Rojas, para mí siempre ha sido la mejor de esa salsa de tomate Si, la natura es la mejor Ah, y no me la doy, y no me la doy piro ¿Qué hubo pues mijo? Vamos a darle piso, ok Vamos a probar No me quiero quemar